Música Lunes 13 de marzo año 2017 Hoy vamos a hacer un cambio en el orden del programa porque nos han pedido mucho por las redes sociales y el programa que hablemos sobre la situación de los presos políticos Nosotros hemos tratado en varias ocasiones este tema pero no tenemos el conocimiento de profundidad como nuestra invitada de hoy Una persona que tuvo que venirse a Estados Unidos por esa misma situación por su compromiso con los estudiantes con su manejo de la información a través de lo que es la tumba, el SEBIN, etc. Para mí es un verdadero honor poder presentar a Mariela Hernández abogada venezolana que se encuentra en Estados Unidos y sigue trabajando por los venezolanos, la democracia pero principalmente por los derechos humanos y más de estos muchachos que están olvidados y como ella lo dirá más adelante, están muertos en vida Sin más preámbulos, paso a interrogar y a presentarles a Mariela Hernández Buenas tardes Mariela, me alegra que estés y hayas aceptado nuestra invitación Gracias Abelardo por la invitación Te invitamos, como lo acabas de escuchar porque tienes un conocimiento específico del cual yo carezco Entonces queremos traer al tapete la situación de los presos políticos porque tenemos entendido que se ha agravado y quiero que de primera mano con una persona como tú nos informes cuál es la situación actual hoy de los presos políticos en Venezuela Bueno, la situación actual Abelardo es como para denunciarla Realmente los presos políticos son ciento y pico de estudiantes donde entran también policías, ok, están los policías está Leopoldo López, como siempre se indica pero realmente la situación de los presos es hacinamiento, miseria duermen en escaleras es totalmente deplorable Ok, hay un caso que quizás tome relevancia para la gente que vive en Estados Unidos de un ciudadano norteamericano que está preso en las cárceles junto con estos jóvenes venezolanos y quisiera que tú nos dieras esa información sobre esta persona Sí, es el caso de Joshua Hull, ok y su esposa Tamara Hull Ellos, él tan solo, su delito fue viajar a Venezuela para casarse con Tamara y actualmente es un preso político ¿Cuál es su, valga la repetición, su delito? Ser un ciudadano americano Está confinado en una celda con Alejandro Serpa el profesor Carlos Pérez y bueno, realmente da lástima que nuestros presos políticos estén así Ok, en este caso con la nueva administración Trump sí sería quizás algo grave que un ciudadano americano, porque es un ciudadano americano que esté detenido, no sé desde qué fecha no sé si ha tenido contacto con el consulado no sé si sabes algo de los familiares de él aquí en Estados Unidos ¿Qué sabes tú de él y cuáles son los pasos que van a seguir tú en este caso como defensora de los presos políticos sin derecho y confinados en esa dictadura para en el caso concreto del señor Hull restituir sus derechos como ciudadano del mundo y ciudadano norteamericano? Sí, yo he tenido contacto con la madre de Joshua una señora que en estos momentos va a viajar a Washington para buscar ayuda pero nosotros estamos un equipo trabajando en esto y bueno, vamos a la Organización de Estados Americanos el secretario general de la OEA le pedimos enormemente que nos oiga el año pasado yo estuve en la OEA y estuve con el secretario general de la OEA don Luis Almagro el cual está muy interesado en la situación de los presos políticos yo inclusive esta pulsera la hacen los muchachos en la cárcel dentro del SEBIN para ayudarse y yo le pude dar un rosario hecho por estos muchachos y es un símbolo para mí es un símbolo cargarla definitivamente Perfecto veo que tienes en la mano unos documentos que va a sustentar creo que eso lo veremos más adelante tu acción pero dinos que nos quieres mostrar ahí que trajiste al programa Ok, acá tengo lo de Alejandro Serpa Alejandro Serpa es un muchacho que actualmente dado a las torturas que ha recibido tiene una lesión en la parte cervical y necesita una operación también tengo el de Carlos Pérez que es el profesor llamado el profesor y tiene un informe del propio SEBIN que está enfermo con hipertensión y no se le suministran los medicamentos cada día están muertos en vida estos muchachos Entonces estos comunicados que tienes son ignorados por quién por la juez por el SEBIN para trasladarlo quién ignora todo esto situación que los familiares y los organismos en Venezuela tratan de solventar por su salud quién ignora esto porque me estás diciendo que no lo han llevado No, ni los llevarán acuérdate que en un régimen totalitario como es el de Venezuela nada todo lo hacen así no hacen nada ¿Qué te puedo decir? ¿Y por qué piensas que ahora sí puede cambiar todo? ¿Tienen una estrategia? ¿Vienes con pruebas? ¿Van a tratar de fundamentar la situación? Sé que hay cosas que no nos puedes decir porque es parte de la estrategia de no advertir al dictador pero esta vez sí tienes esperanza de que va a ocurrir algo Sí tengo esperanza y estamos trabajando en eso Yo tengo la fe que todos van a salir y desde aquí desde esta tribuna gracias a ti Abelardo sí van a salir prontamente Ok Bueno esta fue una edición especial dedicada a los presos políticos porque nos han reclamado que a veces nos tocamos el tema en profundidad tenemos hoy una experta en la materia no debemos olvidar gente como Brito que murió en la huelga de hambre como el capitán Rodolfo González que el fin de semana cumplió un año de muerto dentro de una celda del Cebín y nadie hizo nada como el caso del periodista Hatar que incluso tiene nacionalidad chilena ni Bachelet ni el Congreso de Chile han sido oídos entonces realmente es una situación grave que incluso me recuerda la época en la cual Saddam Hussein sacó a aquellos famosos rehenes norteamericanos antes del ataque ¿Será posible que el señor Trump esta vez vea a este ciudadano que es de Utah y puede hacer algo que no hizo Obama está en manos del gobierno de Estados Unidos está en manos de la OEA y en gente que está luchando como Mariela Hernández por venezolanos y extranjeros que están siendo torturados diariamente en Venezuela La Hora de Abelardo y Zaguirre fue presentada por Subtitulado por Jnkoil Gracias. Gracias.